Estamos convocando un abrazo simbólico en el Hospital Poblosoria a las 10 de la mañana a todos los colegas enfermeros que la estamos pasando en estos momentos en cuanto a cambio de horario, en cuanto a los contratados, en cuanto a los precarizados, en cuanto a los reemplazos que no se les está pagando. Entonces mañana es la convocatoria a las 10 de la mañana en el Hospital Poblosoria juntamente con el sindicato de ATE y APUAP. Queremos que toda la población de enfermería entienda que acá no se salva a nadie solo. Tenemos que unirnos, multiplicar y hacer frente a estos cambios para que este gobierno no nos lleve puestos. El tema de los reemplazantes están con algunos retratos de 9 meses y los contratados están ahí también peleándola por el tema de la continuidad que se vieron afectados a comienzos de año y es por eso que llamamos a la organización de todos, los queremos sumar a todos los compañeros. Y también con los sindicatos, con todos los sindicatos tratar de sumarlos y hacer un esfuerzo con todos los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.